Venga tira, tira, tira Tira, venga No, déjame tirar también Venga, tira fuerte Es que es muy grande Cuidado, tira, 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 tira Tira bien, ¿cómo es? Tira, 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 tira Tira, tira, tira Va a estropear, hay que tirar para acá No, no deja que se... Dale, dale Espera, vete, tira Mira, vete, vete Mira, vete No le maché ahora Inseño, tío Vete, vete por él Antonio, vete la otra vez Pero esas ramas de donde las habéis sacado Se la ha tirado avión De donde han sacado esa rama De la otra No, 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 se la ha tirado avión Se la ha tirado avión y pluf Ah, se la ha quedado en el avión ¿De dónde está? Mira, la rama